Y efectivamente hoy tenemos un programa súper especial, un programa aguilucho pues dedicado a ese equipo que sin duda alguna pues todos tenemos esa pasión y toda esa euforia. Empieza lo que es la temporada más esperada por los dominicanos, que es la temporada de béisbol invernal, y la euforia y ese amor por este deporte pues corre por las venas de cada uno de los dominicanos. Y así como podemos sentir esa euforia por este deporte, así también el dominicano es protagonista de casos y cosas muy curiosas que pasan en un estadio de béisbol. ¿Cuáles son esos casos y cosas curiosas que pasan en un estadio? Vamos a ver, vamos a ver. Son muchas cosas que pasan. Son muchas, sí. Son muchas. Señor, permíteme antes, señor, decirle antes de entrar en materia, atención a la producción y a los amigos televidentes. Tenemos que tener muchas cuentas con la noche de hoy. Ya yo sé. Tenemos que tener muchas cuentas. Ya yo sé. Usted sabe que el equipo de las águilas tiene muchos envidiosos, mucha gente atrás. Y a mí como que yo siento aquí dentro del estudio que hay infiltrados esta noche. Vamos. Sí. Siento que esta noche hay infiltrados, como tenemos un programa especial del mejor equipo de béisbol, que es las águilas y baeñas. Queremos decirle a esos infiltrados, que siento como que hay algunos por aquí, que somos aguiluchos y no tenemos miedo. 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 Para que sepa, Coco, tenga cuenta que hay infiltrados aquí. Lo grande del caso es, lo grande del caso es que esos infiltrados conocen a carta cabal lo que se llama profesionalidad. Y aquí estamos, representando orgullosamente a los liceístas que son profesionales. ¡Ay, a los tigueritos! ¡Ay, a los tigueritos! ¡Vamos! Se visten así. Si aquí hay una gente que es... ¡Qué águila de corazón! Sí, águila de corazón. ¿Esa persona? ¿Es verdad? ¿Usted cree? ¿Qué águila? ¿Qué águila? Bueno, sí. Bueno, sí. Una cosa como que tú digas, wow, qué águila, qué águila no. Pero sí. Pero sí. Lo grande del caso es que soy una águila que no conoce la pelota. ¡Ay! Él conoce el guante y el bate. Pero sí lo bate. Mira, vos, por favor. No, no me respira. Quédate tranquila, quédate tranquila. Yo quiero que se reciba esta noche con mucho cariño, mucho respeto y un fuerte aplauso a Rolando Framing Jr. ¡Eso! Llegó Rolando. ¡Ay, sí! ¡Mire! El tema de la noche refleja cuáles son las cosas y cosas que suceden usualmente en el estadio. Muy bien, Rolando, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, como siempre. Encantado de estar aquí en Buenas Noches. Este es tu casa. Claro, claro. Este es tu casa. Es así, así. Mira, Rolando, tú que estás en el Play desde hace varios años y llega temprano el Play y te va de último. Sí, así. ¿Verdad? Mira, yo quiero que tú nos dé a conocer casos y cosas que se ven en el estadio. Mira, eso es interesante porque hay que verlo desde el punto de vista si es interno, dentro del terreno, obviamente, o cuando estamos en las gradas, en el parqueo y demás. Pero, por ejemplo, para poner un caso, hay peloteros que entran de último a las prácticas. ¿Por qué? Tienen cábulas, simplemente se quedan fuera con su teléfono, oyendo música para, diríamos que para desestresarse. Sí. Posteriormente, cuando va a iniciar, entonces, fulano, va a comenzar la práctica. Ah, pues ahora voy. Se cambian cortos un poloché y se van afuera, al parqueo. ¿Ah, sí? Ese es uno, sí. Esas son cosas que, perdón que me intrometa, pero yo sé que la fanática de las águilas también quiere conocerlo y saber quizás esas características que tienen sus jugadores favoritos. ¿Hay algún ritual que hacen algunos peloteros antes de salir? Sí, sí. Que se quiten el poloché, que se echen una bebida, que recen un Padre Nuestro, que tengan un crucifijo, que tengan algo. Eso se utiliza mucho. O sea, hay personas que, dependiendo de cómo te fue el día anterior, tú vas a hacer lo mismo y vas a comer lo mismo, te vas a colocar en el mismo asiento. O sea, que si le fue bien un miércoles, lo mismo que hicieron el miércoles, lo hacen el jueves. El jueves se ponen los calzoncillos, las medias, en el mismo orden. En el mismo orden que se lo colocó ese día que le fue bien. Las llamadas cábalas. Muy bien. ¿Usted decía, Pamela? Las llamadas cábalas de la República Dominicana. Por ejemplo, el caso de la sombrilla, que es algo tan común en el dominicano, que uno se queda jamón, jamón, a Dios mío, don, si uno saca una sombrilla en un techo. Entonces, con los jugadores del caso, que si un amuleto, una pulsera, una cadena le trae buena suerte, pues ellos entienden ya que a través de obtener ese amuleto en mano, pues van a obtener la victoria. Bueno, y con la mano. Bueno, sí, hay muchísimos casos. Y me gustaría, ya en la parte, por ejemplo, que disfrutamos, los que estamos en casita, la transmisión especial que se hace antes, después, desde el terreno de juego. Cosas que te han pasado. Algo que tú, si tú lo comunicas, la gente ni se lo imagina. Bueno, yo tengo una historia que fue con Miguel Tejada, en su momento, una de las entrevistas que más recuerdo, porque era alguien que ya fue su último turno en aquel momento. Su último juego en el estadio, Sibao, porque él jugó al día siguiente en Santo Domingo. Pero yo recuerdo que estábamos haciéndole la entrevista, y en ese momento, y lo que menos yo pensé, era quién iba a llegar ahí, y era Tony Batista. Tony tenía años que no pasaba por el estadio, y bueno, él ingresó y lo entrevistamos a los dos juntos. Pero, en ese momento, la fanaticada se tiró al terreno. Y el video está ahí en YouTube, los muchachos me relajan mucho, porque yo en la entrevista, hablando con Tejada, conversando, yo le digo, escúzame, gracias, a una persona que se iba a meter. Pero yo, dentro de la entrevista, yo me mantuve, y el tipo iba para el medio, y yo le dije, escúzame, lo paro, y le di las gracias, y seguí con la entrevista. Y hay uno de los muchachos que me relaja con eso, porque dice, ¿cómo era que tú, en ese momento, tú estás pensando en pedirle permiso, y después darle las gracias, cuando tú estás entrevistando a alguien como Miguel Tejada? Pero son de las cosas que suceden. A ver, una preguntita, las aguichicas, dependiendo cuando lleguen con ese ánimo. Ay, ya, Carlos. Por eso, ya, Carlos. Que son preguntas profesionales. Dependiendo del ánimo que las aguichicas lleven al Estadio Cibao, eso depende de que uno pueda ganar el juego también, de que los peloteros cojan ánimo. A ver, acá, pero un... La fanaticada... ¿Este año van a estar? ¿Este año van a estar? No, 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 pero la fanaticada tiene que siempre estar alegre para que eso se lo transmita a los peloteros. ¿Y la fanaticada no las aclama? Sí, hay mucha gente que ha pedido eso a... Lo piden, lo piden, te paran en las calles y te dicen... Te quieren meter en problemas. No, 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 todo. ¿Tendremos que ir a alguien chica este año? No, no, pero la gente, el fanático lo aclama. Tú sabes que yo tengo que admitirlo, porque la pasión no quita el conocimiento. A pesar de que yo soy del Liseis y reconozco que no sé mucho de pelota, sin embargo, simpatizo por el Liseis, debo de decir que no hay un equipo más alegre, más contento que las águilas y vainas. ¡Ay, lo hice! Son personas muy pasionales. Entonces, vamos a hacer una prueba de fuego aquí. Yo creo que ese clíceo va a ser viral. No, no importa. Tengo experiencia en lo viral, créeme. Vamos a hacer una prueba de fuego. Cada uno de nosotros va a decir una cosa que hace un aguilucho que los otros equipos no lo hacen. Que lo hace y resaltar ante los demás. Empezamos. ¿Están listos? Iniciamos de aquí para allá o de allá para acá, producción. De allá para acá. Iniciamos contigo. Una cosa que hagan los aguiluchos que los demás no lo hagan en sus equipos. ¿Qué fue? La puso amarillita. ¡Una! Esa es una. Nadie lo puede igualar, la narración del compañero Santana Martínez. Es verdad. Tenemos una ahí, banda. La siguiente, Giancarlo. El swing del aguilita. Claro. El mejor animador en esa área. El más empático por las ocurrencias. No hay otro más que nuestro aguilita. El gran ocho. Ahí está un signo de duda. Tú, Nick, tú. Los aguiluchos son los únicos fanáticos que hacen caravana por cada juego que ganan independientemente de que la serie no haya terminado. Ya lo saben. Viene, Elisei. Dígame. Algo que caracteriza al equipo de las águilas es que le encanta dar cuerda. Sí, sí. Le encanta. Eso, más que a los otros equipos. Ahí hay una. Se lo viven. Hay una fanfarria que a mí me encanta. ¿Cuál? Esa es la que yo siempre utilizo. Cuida si te pica una cacata. Que si te pica, a ti te agarra. Si te pica, a ti te agarra. Eso es mi favorita. Eso es mi favorita. Si te pica una cacata. Cuídate. Es Coco, la canta bonito. Cántaselo, Coco. Cántaselo. Cántaselo, Cántaselo. Yo de José Lima. Coco la cantó varias veces. Coco la cantó varias veces. Con el mambo. Cuídate que no se pierde. Dale, dale. Si te pica, a ti te agarra. Que si te pica, a ti te agarra. Aja, le voy a le pico una cacata. A tu mambo le pico una cacata. Cuídate que te pico una cacata. Que si te pica, a ti te agarra. Que si te pica, a ti te agarra. Puey. Bien. Ya. Coco la cantó mucho con el mambo. Ey, pico la cacata. Usted marea cantando. El Coco cantó mucho esa canción. Sí, sí. Tú ves, eso es algo que tienen las águilas. Que marea bien. Oigan bien. Lo mejor del mundo es ser aguilucho. Ajá. Eso es tentela de juicio. Lo dice un hijo de San Francisco de Macoristén. Lo mejor del mundo es ser aguilucho. Quieres ser feliz, ser aguilucho. ¿Ya? Un gigante de las águilas. Ey, ey. Ey, buenas. Yo siento que usted es aguilucho más allá de una convicción, sino por conveniencia. Ay. ¿A mí me conviene ser aguilucho? Sí. ¿Por qué le conviene? Porque gozo más. Ah. Ya. Ya. ¿Quiere más? ¿Conforma? Pirata. Ya, pirata. Rolando, una pregunta. La conformación de las cadenas, ¿cómo va este año? Bueno, tú sabes que la profesionalidad que impera dentro de la organización de Águilas Ibaeñas, pues, un equipo de larga data donde debo dar las gracias porque el más joven que ingresó a ese cuerpo de comentaristas, pues, he sido yo y se mantiene. Se mantiene Santana Martínez, Kevin Cabral, Rolín Fermín, Don Mendy López, Andrés García, que estará en la voz comercial en televisión, y Rubén Santana, que también está ahí en radio junto al compañero Juan Santiler y yo, que estaremos ahí en la transmisión. Bueno, ya lo sabe todo el pueblo, Estados Unidos, Puerto Rico y más allá, esta noche pertenece al equipo de las aires de Baheñas, aquí en Buenas Noches. Uy, para la palabra, me dividí. ¡Uy! 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 ¡Uy!